Mamá y papá todavía duermen. ¡Despierten, despierten, mami y papi! ¿Qué? ¡Es hora de levantarse! Es muy temprano. ¿Sabes qué hora es, Peppa? No, papi. Nuestro reloj no funciona. Ay, no. Veamos si lo podemos arreglar. ¡Ah! El viejo reloj Cucú. ¿Por qué se llama reloj? ¿Cucú? Hay un pequeño pájaro de madera adentro que se llama Cucú. Nunca he visto al Cucú. Es porque no le hemos dado cuerda desde hace mucho tiempo. El Cucú era un poco molesto. ¡Ah! ¿Le podemos dar cuerda de nuevo? Está bien. Papá Cerdito le da cuerda al reloj. ¡Listo! Papá Cerdito ajusta el reloj a la hora correcta. Son casi las nueve. Papi, ¿podemos ver al Cucú ahora? Verán al Cucú pronto. Dinos cómo es, papi. A ver, déjame pensar. Mueve su cabeza así. Y sacude sus alas así. Y dice... ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué Cucú tan ruidoso eres, George! ¡Vean! Parece que va a ser algo. ¡Cucú! 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 ¡Ay, George! ¡No viste al Cucú! ¡El Cucú estuvo de verdad brillante! Dijo... ¡Cucú! ¡Y no lo viste! ¡Cucú! ¡Ay, George! ¡No importa, George! ¡Lo podrás ver la próxima vez! Pero tendrás que esperar. El Cucú sale cada hora. ¡Oh! ¡Chú! ¡Chú! ¡Pájaros malos! ¡Ahora quédate ahí hasta que los pájaros se duerman! ¡Oh! ¡Está bien, Peppa! Los pájaros se han ido a acostar. Papá Cerdito ya puede entrar. ¡Es de mañana! ¡George! ¡Vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh! ¡Plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Sus plantas empezaron a crecer! ¡Muy pronto tendrán flores! ¡Un caracol ha venido a ver! ¡Oh, cielos! ¡Los caracoles comen plantas! ¡Abuelo Cerdito! ¿Puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh... Está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡Oh! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! ¡Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. ¡A mí me gustan las papas! ¡A papá cerdito le gustan las papas! ¡Es una linda tetera, señor Toribio! ¡Sí, Peppa! ¡Está hecha de cerámica delicada! Al señor Toribio le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. ¡Ah, ah, ah! ¡Por eso yo siempre, eh! ¡Ah! ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! ¡La bajé con mucha fuerza! ¡No mido mi propia fuerza! Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. ¡Buena idea, mamá cerdita! ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ah, llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡No! ¡Ah! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Mmm, cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! ¡No hay nada especial en esta piscina! ¡Oh! ¡No, no digas eso! Siempre hay algo, Peppa. ¡Ve más de cerca! ¡Oh! ¡Ahí hay algo! ¡Sí! ¡Es un... ¡Ay! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo muerde el dedo de la abuela! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué cangrejo tan travieso! ¡Mira, George! ¡El cangrejo camina hacia los lados! ¡George finge ser un cangrejo! Peppa quiere ser un cangrejo también. ¡Somos unos cangrejos! ¡Muardo, muardo, muardo! ¡Muardo, muardo, muardo! ¡Auxilio! ¡Hay dos traviesos cangrejos que intentan morderme! ¡Muardo, muardo, muardo! ¡Somos unos cangrejos! ¡Muardo, muardo, muardo! ¡Oh! ¡No, no! ¡Cangrejos malos! ¡Regresen a sus piscinas de piedra! ¡Sí! ¡Vamos a buscar más piscinas de piedra! ¿Qué es lo que ven? ¡Una caracola! Ahí pueden escuchar el mar. ¿Qué quieres decir? Si te pones una caracola en el oído, puedes escuchar el mar. ¡Guau! ¡Escucho el mar! Adoro mi caracola. George, ¿quieres buscar una caracola también? ¡Caracola! Eso no es una caracola. Peppa tiene razón. Esa no es una caracola. George encontró un fósil. ¿Qué es un fósil, abuelo? Un fósil son los restos de un animal que vivió hace mucho tiempo, cuando existían los dinosaurios. ¡Dinosaurio! ¡Rar! Las piscinas de piedra son muy divertidas. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca, conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. ¡Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Hacia atrás, niños, y observen a un papá trabajando. Papá Cerdito va a poner el clavo en la pared. ¡No rompas la pared, papi! No lo haré, Peppa. Es sencillo. Oh, no tenía que pasar esto. Papá Cerdito rompió la pared. ¡Oh, papi! ¡Rompiste la pared! Solo es un golpecito. La foto lo ocultará. Listo. Todavía puedo ver el golpe, papi. Sí. Voy a sacar el clavo y arreglar el golpe. No hagas desorden, papi. No lo haré, Peppa. ¡Ya va a salir! ¡Ay, papi! ¡Ya rompiste la pared! Papi, ¿crees que mamá lo note? Ah, sí. Creo que sí lo verá. ¡Rápido, George! ¿Qué es lo que van a hacer? Papi, podemos verte. Papá Cerdito tiene que arreglar la pared antes de que mamá Cerdita llegue. Ladrillo, por favor. Primero, papá Cerdito pone los ladrillos. ¡Listo! Después, papá Cerdito pone yeso a los ladrillos. ¡Es tan fácil! Ahora, papá Cerdito, pinta la pared. ¡Hagamos un juego de práctica! Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. ¡No se preocupen! ¡Aún así, los niños ganarán! ¡Sí! ¡Somos un súper equipo! Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Silencio, Peppa! ¡Ella está de nuestro lado! ¡Entonces, eso sí es justo! ¡No es justo! ¡Queremos a Emilia en nuestro equipo! ¡No, está en nuestro equipo! ¡Dejen de discutir! ¡Todos pueden estar en el mismo equipo! ¡Está bien! ¡Los niños son un equipo grande! ¡Ah! ¡Pero contra quién jugaremos! ¡Ah! Bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar contra los grandes! ¡Pero son más grandes que nosotros! ¡Ah! ¡Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador! ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Y somos el equipo de los grandes! ¡Muy bien! ¡Yo soy bueno en el críquet! ¡Sí! ¡Pero esto es baloncesto! ¡Debes lanzar el balón por el aro! ¡Pero solo puedes usar tus manos! ¡O tu trompa! ¡Pero no tus pies! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! ¡El señor elefante tiene el balón! ¡Se lo roba George! ¡Se lo pasa Zoe la cebra! ¡Zoe se lo pasa Richard Conejo! ¡Richard se lo pasa Peppa! ¡Y lo lanza por el aro! ¡Los niños ganaron! ¡Hurra! ¡Hurra! George, no vayas a tropezarte con las cosas. ¡No le veo la gracia! Peppa busca debajo de las almohadas, pero las gafas de papá no están ahí. George busca las pantuflas de papá, pero las gafas tampoco están ahí. ¡Vamos a buscar en el baño! Peppa y George buscan en el baño. Las gafas no están en la bañera. Las gafas no están en el inodoro. ¡Es muy difícil! Peppa y George no pueden encontrar las gafas de papá en ningún lado. Buscamos en todos lados, pero no encontramos las gafas de papá. ¡Ay no! ¿Ahora qué podemos hacer? Yo supongo que ahora tendré que aprender a estar sin ellas. Si me muevo despacio, no tropezaré con las cosas. ¡Aquí están! ¡Las gafas de papá! ¡Papá cerdito! ¡Estuviste sentado sobre ellas todo el tiempo! Papá descuidado. No entiendo cómo llegaron aquí. Me pregunto cómo. Fuiste un poco despistado, papá cerdito. Pero al menos ya no estás malhumorado como antes. Yo no estaba de mal humor. ¡Ah! Peppa sostiene la manguera. Papá abre el grifo del agua. ¿En dónde está el agua? ¡Peppa, detente! Lo siento, mami. Papá, por favor, cierra el grifo. ¡No se alarmen! Cielos, todos están mojados. Al menos ya quedó lavado. Todos nos lavamos. Vayan y séguense mientras yo encero el auto. Nos vemos más tarde. Sí, más tarde. Papá está encerando el auto muy bien hasta que puede ver su rostro en él. ¡Qué rostro tan divertido! ¡Oh, más rostros divertidos! Son Peppa y George. ¿Y mamá? ¡Qué auto tan limpio y brilloso! Sí, soy un experto en estas cosas. ¡Vamos, salgamos ya! ¿Todos están listos? ¡Listos! ¡Aquí vamos! Espero que hoy tengan este auto limpio. ¡Claro que sí, mamá! ¡Claro que sí, mamá! ¡Mamá, parece que ya ensuciaste otra vez el auto. ¡Nos vemos luego, hermana! ¡Que te vaya bien! La señora coneja se resbaló con uno de los juguetes de Richard. ¡Ay, mi tobillo! ¡Tendré que saltar para trabajar! ¡No, hermana! ¡Mejor quédate a descansar! ¡Pero todavía tengo muchas cosas que hacer! Yo lo hago todo por ti. ¿Qué trabajo es primero? ¡El supermercado! ¡Perfecto! Rebeca, tú vas a cuidar a tu tía. ¡Sí, mami! La mamá de Rebeca llega al supermercado. Al fin está aquí, señora coneja. Ella está enferma. ¡Yo haré su trabajo! Entonces, ¿no es usted? No, yo soy su hermana, la mamá de Rebeca. ¿Me tengo que sentar aquí? Ah, sí. ¿Usted ha trabajado de cajera antes? No. ¿Cuánto cuesta esto? Oh, no tengo idea. Aquí tengo un vale. ¿Acepta estos cupones? ¿Puedo pagar con tarjeta? ¡Oh! Sucio Oveja se puso su disfraz de enfermera. No se preocupe. Solo juego a ser enfermera. Saque la lengua y diga... Casa de Rebeca. ¿Quién habla, por favor? Soy su mamá. ¿Todo está bien? Sí. Qué bueno, porque este trabajo me llevará todo el día. ¿Qué pasará con los otros trabajos? Necesitamos ayuda. Carrito de helados de la señora coneja. Papi, ¿por qué estás comprando un helado? Ah, Peppa, iba rumbo al gimnasio y de repente se me antojó un helado. La señora coneja está enferma. Tú tienes que vender los helados hoy. ¡Oh, oh! Tengo mucha experiencia en esto. Quiero un helado de cereza. Ah, fresa, vainilla, chocolate, banana. Que tenga pistache y fresa, por favor. Ah, fresa. Las mejores son las que están hasta la punta. Por eso traje la escalera. No subas tan alto, mamá cerdita. No te preocupes. He subido a este arbusto desde que era una niña. Sí, pero ahora ya no lo eres. Yo sé lo que hago. ¡Vamos! ¡Ay, no! Mamá cerdita se ha caído entre el arbusto de zarzamora. ¡Mami! ¿Puedes salir de ahí? No. Estoy atorada. Atorada en un arbusto espinoso como la Bella Durmiente. ¿Qué? Había una vez una princesa llamada Bella Durmiente. Y un día se durmió en lo alto de un arbusto espinoso y se quedó ahí por cien años. Sí, esa es una bonita historia, Peppa. Llega Susy o Vega. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susy! Mi mami está en un arbusto de zarzamora y se quedará ahí por cien años. ¡Como la Bella Durmiente! Y la rescatará un príncipe apuesto que le dará un beso. Mi mami tiene una aventura muy emocionante. Quisiera que mi mami tuviera una aventura como esa. ¿Alguien puede pensar en cómo sacarme de aquí? No te preocupes, mami. En cien años, un príncipe apuesto vendrá a rescatarte. Yo soy ese príncipe apuesto. Abuelo, ¿me prestas tus tijeras para podar, por favor? Por supuesto, valiente papá cerdito. Todos para atrás. Toma esto, arbusto espinoso. ¡Oh, mi príncipe! Mi princesa. Se supone que tenía que quedarse ahí por cien años. Ya estuve demasiado tiempo. Mami es un arbusto de zarzamora. ¡Sí, es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, abuelo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Hurra! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡Es hora de un baile y una canción! ¡Todos síganme! Grandes pop, sos de dinosaurio. Grandes pop, sos de dinosaurio. ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio parecer! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! Entonces, Sasha es la ganadora. ¡Viva! ¡Ganas una medalla! ¡Está hecha de oro, de plástico, de verdad! ¡Mami! Se acabaron las estatuas musicales. ¡Qué bien! Ahora van a jugar a pasar este paquete. ¡Sí! Cuando la música suena, tienen que pasar el paquete. Y cuando ésta pare, tienen que quitarle el papel. ¡En sus marcas, listos, fuera! ¡George! ¡Ya pasa el paquete! Edmund ganó una medalla. ¡Date prisa, Richard! Solo tienes que quitarle el papel. ¡Richard tiene una medalla! ¡George! ¡George! ¡También tiene medalla! ¡Pasa en el paquete! ¡Ay, no! ¡George no lo quiere pasar! ¡No, George! ¡Esa es la medalla de Sasha! ¡Es un oso gigante! ¡Edmund ganó! ¡Ya se terminó el juego de pasar el paquete! ¡Oh, perfecto! ¡Ya es hora de comer! ¡Sí! ¡Hola! Aquí, hablando el abuelo. ¿Abuelo? No sabemos el camino para llegar al castillo más alto. Y dime, ¿papá está leyendo el mapa? Sí, papá está leyendo el mapa. Y como siempre, ahora está de muy mal humor. ¡No estoy de mal humor! Esta es la mejor ruta. Sigan por el camino principal hasta que vean el castillo hacia arriba. ¡Gracias, abuelo! Seguimos en el camino principal hasta ver el castillo. ¡Como lo imaginaba! ¡Miren! ¿Ese es un castillo? Sí, es el castillo más alto. ¡Vamos, auto! ¡Vamos, auto! ¡Puedes llegar! ¡Sí! Peppa y su familia ya llegaron al castillo. ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Vamos adentro! ¡La vista desde arriba es fantástica! ¡Guau! ¡Miren la vista! Mamá, ¿esa es la casa de los abuelos? Sí, es esa. Está muy lejos. Vamos a ver por el telescopio. ¿Puedo ver yo primero? Sí, pero también deja ver a George. ¡Guau! El telescopio hace que todo se vea más grande. ¡Puedo ver a los abuelos! ¡Mira, George! ¡Abuela! ¡Abuelo! George, saluda a los abuelos. ¡No, George! ¿No sabes que los abuelos están muy lejos para saludarlos? ¡Ya sé! ¡Le llamaremos! ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Te podemos ver desde el castillo más alto! ¡Salúdanos! ¡Los abuelos nos están saludando! ¡Me encanta el castillo más alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No va a hacer nada! Por todos los cerdos, papá cerdito, dejamos crecer el jardín sin control. ¿Qué quieres decir, mamá cerdita? ¡El césped! ¡Ay, qué jodas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me gusta mucho! ¡Se ve como un jardín salvaje! ¡Mami, papi! ¡Vengan a jugar en el césped! ¡Es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar todos con el balón! ¡Ah! ¿En dónde quedó? El balón se perdió en el césped. Ahora nunca lo podremos encontrar. Mmm... Tal vez sea momento para cortar el césped. Sí, papá cerdito. Voy a traer la podadora. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Ah! Aquí está. Papá cerdito ya encontró la podadora. Está un poco vieja y oxidada. ¡Tonterías! Cortará el césped en un instante. ¡Ah! Parece que está un poco oxidada. Tal vez deba llamar al abuelo y preguntarle si nos puede prestar su podadora. No es necesario llamar al abuelo. Solo necesito hacerlo con más fuerza. La podadora de papá cerdito no es muy buena. ¡Oh! Ya sé. Hay que llamar al abuelo. ¡Hola! Aquí hablando el abuelo cerdito. ¡Hola, abuelo cerdito! ¿Nos puedes ayudar a cortar el césped? ¡Oh! ¡Claro que sí! Voy enseguida. ¡Adiós! Creo que esto es trabajo para Betsy. El abuelo cerdito conduce su podadora hacia la casa de Peppa. ¡Hola, abuelos! ¡Abuelo! ¡Hola a todo el mundo! Escuché que hay un césped que cortar. Está muy crecido para mi podadora. No te preocupes. Betsy lo hará en un momento. ¡Ya nos perdimos! Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? ¡Hola a todos! ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Peppa no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. ¡Uh! Te mostraré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Peppa. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! Me gusta tu casa. Desearía ser una liebre. ¡Ya sé! ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? ¡Sí, por favor! Primero tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuik, scuik! ¡Scuik, scuik! ¡Muy bien, Peppa Liebre y George Liebre! ¡A Peppa le gusta ser una liebre! ¡A George le gusta ser una liebre! ¡A las liebres les gustan las zanahorias! ¡Deliciosas! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Delicioso! ¡A George no le gustan las zanahorias! ¡Ni siquiera las probará! ¡Ah, bueno! ¡Más para nosotros! ¡Rebeca! ¿Qué más les gusta hacer a las liebres? ¡A las liebres les gusta brincar! ¡Vamos afuera! ¡Les mostraré! ¡Vamos a brincar! ¡A las liebres les gusta brincar! ¡Son muy buenas, liebres! ¡El almuerzo está listo, niños! ¡Cielos! ¡Papá atoró la cometa en un árbol! ¡Ay, no! ¡No te preocupes, George! ¡Papá bajará la cometa! ¡Yupi! ¡Ay, sí! ¡Cuidado! ¡Hay un charco de lodo! A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. ¿Podemos saltar en el charco? ¡Por favor! ¡No quiero que se ensucien de lodo! ¡Quédense ahí, niños! ¡Por favor, ten cuidado, papá! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Por favor, ten cuidado! ¡Un poco más arriba, papá! ¡Papá cerdito, estás muy pesado para esa rama! ¡Tonterías! ¡Sé bien qué tan pesado soy! ¡Listo! ¡Yupi! ¡Papá rescató la cometa! ¡Ay, no! ¡Todos están cubiertos de lodo! ¡Es solo lodo! ¡Por suerte, papá no se lastimó! ¡Y la cometa ya no está en el árbol! ¡Hurra! Mami, ya que estamos todos sucios, ¿podemos saltar en el lodo? Supongo que sí. Ya no pueden estar más sucios. Y creo que papá los va a limpiar. A Peppa y a George les fascina saltar en el lodo. A mamá y a papá les fascina saltar en el lodo. A todos les fascina saltar en el lodo. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Ay, no! El bote del abuelo está atorado en las plantas. Voy a dar un empujoncito. ¡Con cuidado, papacerdito! Sé lo que estoy haciendo. Cuando diga ahora, enciendan el motor. ¡A la orden, papacapitán! ¡Ahora! Papacerdito logra sacar el bote de las plantas. ¡Hurra! ¡Rápido, papi! ¡Salta al bote! ¡Ay, no! Papacerdito se quedó atrás. ¡Nada! ¡Rápido, papi! ¡Apaga el motor! ¿Qué está diciendo? ¡Apago el motor! Papá dice que apagues el motor. ¿Estás bien, papacerdito? Sí, estoy bien. Pero regresemos a casa antes de que tengamos más aventuras. ¡A la orden, papacapitán! Ya se tardaron mucho. Espero que mi bote esté bien. ¡Mira! ¡Ahí vienen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy a estacionar el bote! ¡Ja, ja, ja! Estacionas un auto, pero un bote lo tienes que anclar. Te mostraré. Abuelo Cerdito, va a anclar el bote. El secreto para anclar es hacerlo con mucho cuidado. ¡Cuidado con el puente! ¿Qué? ¡Cuidado detrás de ti! ¡Vamos! ¡No fue mi intención hacer esto! ¡Miren! ¡El abuelo chocó su bote! ¡No importa, abuelo! ¡Te podrás divertir mucho al repararlo! ¡Eso es cierto! ¡A mí me fascina reparar cosas! ¿Te ayudo a reparar tu bote, abuelo? ¡Oh, por supuesto que sí, Peppa! Mamá tiene mucho trabajo importante que hacer. Mami, ¿podemos sentarnos en tus piernas y verte trabajar? Sí, si los dos están callados. A Peppa y a George les encanta ver a mamá trabajar en su computadora. Mamá, ¿podemos jugar en la computadora a la gallina feliz? Podemos jugar a la gallina feliz después. Ahora tengo trabajo. Mamá, ¿te podemos ayudar a trabajar? No, Peppa. No debes tocar la computadora. Y tú, George, tampoco deberías tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. ¡Alto, Peppa! Lo siento, mamá. Sí, solo le enseñaba a George lo que no debe hacer. ¡Cielos! La computadora no debería hacer eso. ¡Papá cerdito! ¡Papá cerdito! ¿Qué pasa, mamá cerdita? Papá cerdito, ¿puedes repararla? Yo terminaré la cena mientras la reparas. Está bien, mamá cerdita, pero no soy muy bueno para estas cosas. Ay, gracias, papá cerdito. Papá cerdito va a reparar la computadora. Tal vez si la apago y la vuelvo a encender. Papá cerdito reparó la computadora. Muy bien, papá. Sí, creo que soy experto en cosas como esta. Papá preparó un pastel de cumpleaños para mamá. Solo tenemos que poner las velas. Uno, dos. ¡Ya voy! Mamá ya terminó su desayuno de cumpleaños. Mamá ya viene. ¡Ay, no! Todavía no estamos listos. Eh, ¿quién es? Soy yo, mamá. ¿Puedo entrar? No, no. ¿Acaso me están ocultando algo? Eh, no. No, nada. Pero no puedes entrar. Ya veo. Mamá, ¿por qué no te relajas un poco en la sala? ¿Eso suena bien? Bueno, es tu cumpleaños. Está bien, Peppa. Creo que ya sé por dónde está la sala. Aquí tienes una revista. Gracias, Peppa. Y aquí, algo de música. Gracias, Peppa. Necesitamos el mismo número de velas que la edad de mamá. Uno, dos, tres. Por todos los cerditos. No tenemos suficientes velas. Papá, ¿cuántos años cumple mamá? Te lo diré al oído. ¡Qué lindo! ¡Guau! Es muy grande. ¿Sabes? Creo que con tres velas estará bien. El pastel para mamá ya está listo. ¡Urá! Solo tenemos que decorarlo en la sala. ¡Oh! ¡Hola, mamá! Ya están aquí. Me estaba aburriendo. Mami, ¿te gustaría salir a caminar al jardín? ¿Tengo otra elección? No. Adiós, mami. Que te diviertas. Cuando ya puedas regresar, te llamamos. ¿Olvidaba lo difíciles que son las fiestas de cumpleaños? Papá, Peppa y George decoran la sala. ¡Esto es divertido! La búsqueda de huevos de chocolate ya comenzó. Abuelo, ¿te da tiempo de tomar una taza de té? ¡Oh, claro! Tardarán mucho tiempo buscando los huevos porque sucede que los escondí muy bien. ¡Encontré uno! Peppa encontró un huevo de chocolate en la maceta. Aquí hay otro. Rebeca Liebre encontró otro huevo de chocolate debajo del arbusto. ¡Hurra! Un huevo para mí. Emilia Elefanta lo encontró en las ramas de un árbol. Creo que por aquí huele a chocolate. Freddy Zorro tiene muy buen sentido del olfato. ¡Sí! Freddy Zorro lo encuentra dentro de un bebedero. ¡Abuelo, abuelo! ¡Los encontramos todos! ¡Fue muy divertido! ¡Y estuvo muy fácil! No fue tan fácil para los más pequeños. George, Richard y Edmund no encontraron nada. ¡Bien! ¿Dónde podrán encontrar más huevos? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Huevo de chocolate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, Edmund! Creo que tienes algo detrás de tu oreja. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos encontraron un huevo de chocolate! ¿Qué hacemos ahora, abuelo cerdito? ¡Ja, ja, ja! ¡Deben comérselo! ¡Niom, niom, niom, niom! ¡Hola, niños! ¡Abuela, abuela! ¡Encontramos los huevos de chocolate! ¿Dónde están? Porque no los veo. ¡Ja, ja, ja! Están en nuestras pancitas. Y alrededor de sus bocas. ¡Ja, ja, ja! ¿El abuelo escondió bien los huevos? ¡No! Para nosotras fue muy fácil. Pero los pequeños necesitaron ayuda. ¡Aaah! A George, Richard y Edmund no les gusta ser los pequeños, abuela. No te preocupes. Entonces, pronto habrán más pequeños en la huerta. ¡Oh, sí! ¡Los pequeñines! ¡Qué emocionante! El abuelo apenas nos dijo de las plantas bebés, abuela. Pero eso no es emocionante. Pero yo no estoy hablando de las plantas, Peppa. ¡Ah! ¿Entonces de qué hablas? Vamos a ver a Romina, Vanessa, Sara y Neville. ¡Son las gallinas! ¡Sí! Y también tienen huevos. ¿Los podemos comer? No, Freddy. Estos huevos nos darán una sorpresa. ¡Llegamos a tiempo! Los pollitos están rompiendo el cascarón. ¿Puedo ser? ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allí hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno, ¿qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¿Quieren intercambiarlo? ¡No, gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. Soy muy bueno corriendo. ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá! ¡Tan rápido como puedas! ¡Bueno! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Aww! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Corre! 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 ¡Ya vas ganando! ¡Corre! 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 hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo. ¡Gracias, niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! ¡Sí! Dani encontró una piña. ¡Tesoro! Peppa encontró una caracola. ¡Tesoro! Susie encontró un pedazo de cuerda. ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra. ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. ¡Vamos a asustar a Pedro! ¡Sí! Dani, Peppa, Susie y Freddy van a asustar a Pedro. ¡Bú! ¡Arr! ¡Estabas dormido! Ah, sí. Lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco. Está bien, pirata Pedro. Pero esta vez no te quedes dormido. ¡No lo haré! ¡Sí! ¡Sí! Piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! Pero, ¿cómo sabremos dónde lo enterramos? Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¡Oh! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? ¡Toma! Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! ¡Yo quiero ser malabarista! ¡Pero yo quería ser eso! ¡Está bien! Tú serás malabarista. ¡Abuelo! No sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir, bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! Ahora, por favor, asustense mucho con la asombrosa Candy Gato. ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Bienvenidos a mi circo! Y ahora, George, Richard y Edmund en sus triciclos. Ahora podemos tener una hora tranquila de té. ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya, niños, tienen su propio castillo que tiene su propio puente de balizos. ¡Un castillo! Gracias, abuelo cerdito. ¿Podemos entrar? No. Este es un castillo para niños, solo para niños. Pero a todos los castillos. Pero no son tan buenos como las casas en el árbol. ¡Vámonos, niños! ¡Soy el rey del castillo! Todo castillo necesita una bandera. ¡Guau! ¡Tienen una bandera! No necesitamos ninguna bandera. Aquí llega Abuela Cerdita. Hola, niñas. ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños. Veré qué puedo hacer. Soy el rey del castillo. ¡Oh, oh! Todo castillo necesita un teléfono. Tengan esto. Mantengan el hilo bien estirado y podrán hablar con los niños. No queremos hablar con los niños. No queremos hablar con las niñas. La Abuela Cerdita encuentra una bandera para la casa de las niñas. Este vestido podría ser una bandera. Gracias, Abuela. No es tan buena como la bandera de los niños. Me gustaría estar en el castillo. Solo las princesas viven en los castillos. Si fuera una princesa de cuento, viviría en una casa en el árbol. Nos dejan ir a su castillo, por favor. Solamente si dicen que el castillo es mejor. ¡Claro que es el mejor! ¡Me quedo en mi casa del árbol! ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital! ¡De inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡Hay alguien aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! Ya no lo necesitamos. ¿Qué? Papá, te perdiste de la diversión. ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Oh, Peppa! ¿Son niños o niñas? ¡Ambos! Son un niño y una niña. ¡Se llaman Rosy y Robby! Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robby Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos. Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá Cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh, qué bien! Me gustaría una taza de café. George y yo podemos comer helado, por favor. Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería? ¿Está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada, el estanque. ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! ¡George! ¡Vamos a ver los pececitos! ¡Oh! Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del Señor Papas. ¡Ya llegamos! ¡Miren! Aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El Señor Papas! ¡La señora zanahoria! ¡Dulce arándano! ¡Y la pequeña col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! ¡Ah! ¡Señora Gacela, debo ir al sanitario! ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! ¡Nunca antes había venido al teatro! ¡Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Shh! ¡Niños! ¡Ya guarden silencio! ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! Disculpen todos. No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Dónde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La pequeña Col! ¿A dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? Está perdida. ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!